mini pepper bolsa azul encuentras un poquito de tallo mayugado y tallo seco viene con buena condicion se ve limpio el chile no se ve golpeado el chile rojo se ve muy bonito de los tres colores yo que se que tiene mas calidad el amarillo un poquito manchado pero en realidad la calidad esta buena encontre encontre uno que otro encontre uno con pudricion en una bolsa ojo ahi pero pues viene muy buena la fruta no el rojo en especial se ve muy firme muy bueno ojo con el tallo mayugado ese no seco